Vamos a hablar de las últimas declaraciones del presidente de Ucrania, de Zelensky. Sí, que lo hizo a través de un video, como lo hace todos los días, de esta manera, ¿no? A la noche, este video que realiza Zelensky, en donde dijo que con más ayuda financiera a nivel internacional, bueno, esto favorecerá a que se ponga fin a la guerra y también para que puedan reconstruir las escuelas y las casas destruidas durante meses de bombardeo ruso. De esta manera, ayudará a poner fin a la guerra rusa cuanto antes, esto es lo que dijo Zelensky, precisamente, cuanta más asistencia reciba Ucrania ahora, más pronto pondremos fin a la guerra rusa y más pronto y más confiablemente garantizaremos que una guerra tan cruel no se extienda a otros países. La semana pasada, recordemos que el FMI aprobó 1.300 millones de dólares en financiamiento de emergencia nuevamente para Ucrania a través de una nueva ventana de emergencia alimentaria, además de los 1.400 millones de dólares en financiamiento de emergencia que fueron aprobados en el mes de marzo.